de la ciudad de México. de este año y ahora la mirada se centra en las expectativas para el 2016, del que se ha dicho también será un año complejo. Vamos de inmediato con el análisis con nuestro invitado de hoy, se trata de Pablo Zambrano Pontón, él es analista económico a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Belkin, muy amable, un honor estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué evaluación hacemos del manejo económico a lo largo de este 2015? Bueno, el año 2015 ha sido bastante complejo por situaciones externas e internas incluso también. Entre las externas tenemos lógicamente la caída en el precio del petróleo que se derrumbó de 80 dólares que estaba presupuestado a menos de 30 incluso en los últimos días. Entonces, eso le ha restado ingresos al presupuesto y aparte de eso también la apreciación del dólar le ha restado competitividad a nuestras exportaciones porque obviamente nosotros somos un país dolarizado, pero por el otro lado también es ventajoso que seamos dolarizados. Luego puedo extenderme un poco más en ese tema. ¿Qué decir de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar efectivamente esta situación? Sí, o sea, las medidas adoptadas por el gobierno son las salvaguardas, por ejemplo, que son medidas de política comercial proteccionista que tratan de precautelar los ingresos para el Estado para que no salgan las divisas, lógicamente, pero yo no le vería desde ese punto de vista como algo positivo, sino más bien yo sería partidario de fomentar más acuerdos comerciales como por ejemplo con la Unión Europea, lo cual lo veo positivo. ¿No resultó una medida efectiva? ¿Los resultados no fueron positivos? No considero que sea positivo porque eso ahuyenta inversión extranjera privada. Entonces, desde el punto de vista comercial, por supuesto puede ser positivo restringir, pero también se está afectando al consumidor porque se han encarecido los precios de los productos. ¿Pero no es la tesis que maneja el gobierno nacional? Sí, por supuesto, pero yo no soy del gobierno nacional, yo soy un analista económico independiente y evidentemente estoy haciendo mi análisis desde esa óptica. Al respecto se ha manifestado, pudimos conocer en las últimas horas que se estaría analizando otra serie de medidas que reemplazarían a estas adoptadas como el caso de las salvaguardias. Sí, o sea, justamente ya por parte de la Organización Mundial de Comercio ya se le dijo al Estado que se reduzca las salvaguardas y es así que se lo va a hacer. Es más, a partir de junio ya quedan eliminadas totalmente. Yo considero que realmente no es un mecanismo correcto, ¿por qué razón? Porque como le decía, se ahuyente a inversión privada, ¿no? Entonces, yo no le veo positiva a esa medida, de todas formas es respetable el criterio del gobierno, él también tiene su visión y tiene derecho a hacerlo. Mucho se ha hablado del denominado timbre cambiario. ¿En qué consiste esto y cuál sería su afectación, positiva o negativa en este caso? Bueno, el timbre cambiario es una medida de política económica desde el punto de vista comercial que se trata de una subasta en la que los importadores tendrían que comprarle la divisa a los exportadores. No estoy de acuerdo tampoco con esa medida porque eso es algo similar a lo que se realizó en Argentina del control cambiario y vemos que tampoco dio resultado. Y en su lugar, entonces, ¿cuáles serían las salidas favorables a su visión? Bueno, yo pienso que estamos haciendo algo correcto que es bajar, por ejemplo, el gasto público en el presupuesto. Se ha reducido de 24 mil 100 millones que tuvimos este año, al 2016 van a ser 29 mil. Entonces, creo que por el lado del gasto público es lo que se ha disparado también las importaciones. Entonces, es bueno controlar esa válvula por la que se ha estado yendo también el consumo nacional. Y al inicio de esta entrevista usted hacía referencia a la necesidad de ir por el lado de los acuerdos comerciales. Correcto, sí. Un poco profundizar en aquello. Sí, por supuesto. El tema es de que con Europa ya se ha llegado lógicamente a un acuerdo, evidentemente gracias también a la colaboración de los gobiernos de Colombia y Perú. y obviamente ha sido una negociación, esa sí, favorable para el país. Desde todo punto de vista, se ha demorado mucho, pero más vale tarde que nunca. De todas maneras, es importante que se firmen acuerdos comerciales porque eso le permite dar salida a nuestra producción exportable, atraer inversión, como le decía, ese también es otro punto que mucha gente no le ve, sino simplemente se fijan en la parte comercial, pero atrae inversión porque los inversionistas quieren economías libres, quieren economías abiertas, no quieren economías cerradas. ¿Y acuerdos orientados hacia qué mercados, economista? Sí, yo le vería por el lado, por ejemplo, de Europa, muy bien, Estados Unidos. Bueno, si ya está en marcha, claro. Claro, por supuesto. Estados Unidos, porque incluso nosotros manejamos el dólar, ¿no? Y mire usted que Panamá, por ejemplo, tiene 100 años el dólar y todo lo bien que le ha ido a Panamá por su cercanía comercial y política, incluso con Estados Unidos, va a crecer al 6% Panamá mientras nosotros vamos a decrecer en el menos 0.6%. Bueno, se hablaba de un... Pero se hablaba de un ligero crecimiento para el próximo año. Sí, o sea, de acuerdo a las previsiones del FMI, 0.6% sería el decrecimiento este año. Yo pienso que sí va a ser de esa manera porque en los dos primeros trimestres, es hasta donde tenemos información, decrecimos del 0.3% y el 0.1%. Sí ha sido un año recesivo, un año complicado, como le decía, por factores externos y dentro de los internos está este gasto público que sí lo considero excesivo, pero qué bueno que ya se esté recortando el gasto, ¿no? Eso es una buena medida de política económica. Ahora bien, yo le preguntaba sobre qué mercado sería importante para establecer estos acuerdos porque desde hace un tiempo atrás se han establecido varias políticas para establecer estos acuerdos comerciales con países que muchos sectores los han criticado por la lejanía, por la dificultad que implica establecer estas políticas comerciales. Bueno, yo le pongo el ejemplo de Chile. Chile es un país pequeño como nosotros, que se abrió al mundo a raíz de los años 70, mediados de los 70 se abrió al mundo, tiene firmado 60 acuerdos comerciales Chile, nosotros tenemos 13 para que tengamos una idea y mientras más acuerdos comerciales firma un país es mejor porque evidentemente eso hace que nuestros empresarios se acostumbren a competir internamente, a ofrecernos productos de calidad a precios más bajos. Yo sé que en un inicio puede haber perdedores, pero creo que en el mediano y largo plazo la sociedad entera va a salir ganando de ese tipo de acuerdos. Entonces, retomando a su pregunta, creo que se debería firmar acuerdos con los países desarrollados, Canadá, Corea del Sur, se hablaba incluso de Corea del Sur también como un mercado bastante atractivo, a pesar de la lejanía. Como le decía, no pensemos solo en el lado comercial, sino también en las inversiones, porque a los inversionistas sí les interesa estar en mercados donde puedan producir internamente y luego exportarlo hacia esos mercados con los que se ha firmado acuerdos comerciales. Entonces, sí creo que se debe hacer más acuerdos comerciales. Y pienso que hacia allá va el Ecuador, porque obviamente este va a ser el primer paso y creo que el acuerdo con la Unión Europea va a ser beneficioso para el país. Ahora bien, se ha manifestado que el 2016 también será, en cierta medida, un año complicado como lo ha sido este 2015. ¿Qué expectativas se tiene de cara a los próximos meses? Bueno, el 2016, igual volviendo a las previsiones del Fondo Monetario, se tendría un ligero crecimiento del 0.1%, que es también bastante bajo. Pero bueno, habrá que ver, lógicamente no podemos aventurarnos, porque a lo mejor estos proyectos estratégicos hidroeléctricas, proyectos de refinería del Pacífico, a lo mejor se concrete, venga la inversión china que se ha anunciado. A lo mejor pienso que podemos empezar a mirar la luz al final del túnel, porque el 2015 ha sido un año bastante complejo, no dicho por mí ni por los analistas económicos, simplemente, sino por la gente común que ve que se han reducido sus ventas, motivadas por esta coyuntura internacional desfavorable. Pero no debemos echarle la culpa solo a la cuestión internacional, porque, como le decía, Panamá también es dolarizado, crece al 6%, El Salvador igual, dolarizado 2.5%. Entonces, creo que es el hecho de habernos cerrado, más bien, como le decía, esto de las salvaguardas, son medidas que dan señales a los inversionistas de demasiado proteccionismo y desde esa óptica no cumplen su objetivo. Pero claro, sí han restringido importaciones, nadie discute, incluso han sido una importante fuente de ingresos para el fisco, como alrededor de 650 millones que se han recaudado, de marzo a octubre que se implementó la medida, de acuerdo a la información oficial que se maneja. ¿Cómo no? Y entonces habrá también que estar expectantes a lo que ocurra ya en el 2016. Espero hacerle un llamado de optimismo a la ciudadanía, desde un punto de vista de que no hacer caso también a esas voces agoreras del desastre. Así como me parece que los analistas tenemos que ser objetivos, felicitar lo que está bien y criticar lo que no nos parece. Por ejemplo, creo que el Ecuador sí está avanzando de alguna manera y debemos ir por el buen camino, no criticar cosas que están bien, pero sí aquellas que nos parece mal. Y creo que la dolarización se la va a mantener. Quiero desvirtuar esos rumores que ha habido de que se va a eliminar o que va a haber un feriado bancario. Y ahí llamará la calma. Llamará la calma, eso no va a pasar. O sea, creo que el 2016 puede empezar un año de recuperación, como le decía, siempre y cuando se hagan los ajustes necesarios e incluso se siga recortando más el gasto público. Y estaremos atentos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido Pablo Zambrano Pontón, analista económico, con quien hemos hecho un análisis precisamente de la situación económica en este 2015 y las perspectivas para el próximo año.